ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL José Antonio Omid, candidato presidencial de la coalición Todos por México, ofreció que de ganar la elección del 1 de julio, los maestros mexicanos serán los mejores pagados de Latinoamérica. Prometió que ese esfuerzo significativo y real que se le pide a los maestros, va a ser correspondido con un esfuerzo significativo y real para pagarles mejor. El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, realizó su primer cierre regional de campaña en el que ofreció recobrar la paz y seguridad, así como resolver el problema del agua potable. Asimismo, se comprometió a construir un hospital de especialidades y dotarlo de médicos, enfermeras y medicinas, además de otorgar atención gratuita y medicamentos a las personas diabéticas. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, prometió que de ganar la elección, combatiría la corrupción en la administración pública. Indicó que sencillamente, el presidente va a dar el buen ejemplo. No se va a permitir la corrupción ni la impunidad. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, negó que hubiera hecho algo ilegal para obtener su candidatura y advirtió que su grupo de abogados ya respondieron legalmente al INE y que pagará la multa con dinero de su bolsillo, aunque dejó en claro su desacuerdo. El bronco explicó que aceptó la multa porque no tiene otra alternativa, pero insistió en que le parece injusta. Dijo no estar de acuerdo, por lo que va a acudir a las instancias interamericanas de derechos humanos para demostrar que tenemos la razón. Notimex